Con motivo del desembarco de Gendarmería, el día lunes 27 a las 13.45 se va a estar llevando adelante con la presencia de las autoridades nacionales, en la presencia de la doctora Patricia Bullrich, el acto formal de inauguración de la base de la sección Seguridad Vial La Punta de Gendarmería. Es un acto en el cual se van a presentar a las autoridades, los 42 gendarmes que ya están en la base operativa, su comandante. Con motivo de esto, hoy por la tarde también tenemos una reunión en el Ministerio con las autoridades de Gendarmería y las autoridades policiales. Así que bueno, este es un evento que ya estaba programado y que simplemente con esta inauguración damos por cerrado la presencia de Gendarmería en todo el territorio de la jurisdicción. Bueno, como bien lo han explicado sus autoridades, ellos se ocupan de todo lo que tiene que ver con el tráfico que sucede en las rutas nacionales y todo el delito federal que se pueda desprender. Lo que tiene que ver con contrabando, trata de personas, narcotráfico. Así que bueno, viene a sumar a la actividad de la policía de la provincia que está realizando un gran trabajo en esas áreas, sumar esfuerzos.